Fanáticos de Jonnyman es una decepción. Esto es lo que sucedió. Jonnyman y Tadera Leota fueron vistos recientemente en Cecilia. Los dos parecían muy gruniones y presuntuosos. La influencer de Anira Marzano lanzó un audio de Cecilia en el que dijo que los vio juntos. Él se volvió hacia el otro lado. Yo no estaba solo sino con otros fanáticos, ella también lo jaló para mirar hacia el otro lado. Una decepción, sus actitudes eran desagradables y frías. No es la primera vez que los aficionados que quejan de esta actitud de Jonnyman, a quien han seguido y amado desde hace años. Se ha abierto una brecha entre Jonnyman y una parte de su grupo de seguidores. Teri ha inició con un video que muestra al actor turco saliendo del edificio de departamentos en el que vive sin detenerse a saludar a los fanáticos o dar fotos que ha terminado en línea. La evidente molestía del actor ha enfurecido a quienes lo siguen. Pero Yaman tenía sus razones unos momentos antes un pequeño grupo de personas había entrado en su edificio para filmarlo. El hashtag RespectForJonnyman llevaba horas circulando en Twitter nacido en apoyo del actor que ha abandonado sus cuentas y redes sociales porque le molesta la interferencia excesiva de quienes lo siguen. El hashtag en cuestión nació en respuesta a la polémica que había abrumado a la pareja de Lelaraliocha apenas unas horas antes cuando circuló en internet un video que mostraba al actor turco saliendo del condominio escondido en el que vive sin saludar a los fanáticos o permaneciendo ignorante en el rostro de sus solicitudes para tomar una foto. Una actitud que ha irritado a quienes le siguen pero que también tiene una razón. Fanáticos entró al condominio de Johnnyman El video completo que muestra la falta de saludo del actor grabado por los fanáticos es más largo que el video corto que inicialmente circuló en las redes sociales. La molestía del actor está ligada al hecho de que fue filmado dentro del condominio en el que recibe. Un grupo de personas rompió en su edificio y lo esperaron afuera del ascensor filmándolo mientras el actor aún se encontraba en una propiedad privada. Una interferencia tan excesiva lleva a llamar a continuar recto su camino sin detenerse a tomar fotografías o sonreír.